Tiene cara de no haber roto un plato, pero si te acercas un poco más, su mirada le delata. Una trayectoria inmejorable para su edad, hoy en Descubriendo A tenemos a Eloya Zorín. Bueno, buenas, chiquillo. Cuéntame. Llega tu estreno sobre las tablas. ¿Qué supone esto para ti en tu carrera? Bueno, antes cuando me has preguntado si estaba nervioso sobre el estreno, ¿sabes qué pasa? Que el juego, se supone que este sería como el estreno número 20 o 26, ¿no? Porque realmente estreno, estreno, estreno fue en Sevilla. En Sevilla. El 25 de mayo y ese día no es que tuviera nervios, o sea, es que sentía que paría algo. ¿Más cagado? Claro, por eso cuando antes me has preguntado pues digo, hombre, nervios sí, sobre todo antes de empezar siempre estás nervioso, ¿no? Pero tratas de no quemarte, ¿no? Y como hace dos días tuvimos función en Vila García, pues todavía estamos un poco calientes, ¿no? Entonces no... estoy dentro de lo que cabe tranquilo, ¿no? He visto el pedazo de teatro que es, que no lo conocía, me parece increíble. Súper bonito, ¿verdad? Increíble, increíble, increíble. Date cuenta que a lo que estamos acostumbrados es a un teatro de repente mini, donde se come el escenario y tienes que hacerlo todo súper chiquitito, pedazos de teatro sin acústica donde tienes que gritar. Entonces este la verdad es que es cojonido. ¿Qué supone este caso para ti en tu carrera? Bueno, es como una especie de cursillo de interpretación pagado, es decir, que me pagan, que necesitaba hacer, ¿no? Que llevaba ya mucho tiempo posponiendo el tema de subirme a un escenario, es vital para un actor, ¿no? Por la seguridad que le da, el compromiso, el hecho de tener que estar trabajando todos los días con el mismo grupo de personas, con el mismo texto que no deja de crecer. Entonces, bueno, supongo que para cuando termine esta gira seré un poco mejor actor. ¿Crees que es necesario para un actor pasar por las tablas del escenario? Yo creo que sí, pero sobre todo para mí, no sé, igual para otros actores no es tan necesario, ¿no? Yo lo necesito, ¿no? Te hace, yo creo que la prueba del teatro te hace ver si realmente te gusta esto o no te gusta, ¿no? Te cagas o te vas ya corriendo porque exige mucho compromiso, muchos días, mucho trabajo. Y la verdad es que el que está aquí no es por la pasta, a no ser que produzca la obra. Claro. En el cine, pues sí, en televisión también, pero en teatro no. Bueno, y te estrenas en el teatro, te estrenas ahí tú, de prota total. Cuéntanos, ¿qué te parece tu personaje? Hablamos un poquillo de él. Bueno, pues lo primero que sucedió fue que yo acepté esta obra por el director, o sea, por la directora, por María Ruiz y por uno de los coproductores, que es Juan José Oane, que fue uno de los que me convencieron de subirme a un escenario, ¿no? Y luego vino la obra después, que la había leído como hacía tres años, en novela. Y bueno, pues fue un proceso casi como de secta, ¿no? Cuando decidimos aceptar hacer esto, con la directora, que fue la que se comprometió conmigo, hacer una serie de preensayos antes de estrenar la obra, antes de ensayar la obra con el resto de la compañía. Y después, pues bueno, fue como un trabajo muy de día a día, ¿no? Hasta que ya por fin estrenamos en Sevilla y fue como ya parí mi Dorian Gray. Lo único que puse allí en el libro de que vienes que los teatros tienen libros para hacer ahí sus dedicatorias y tal. Y puse eso, ¿no? Que ahí fue mi embarazo, ¿no? Acabé de parir. Sin cesárea ni nada, ¿sabes? O sea, bien, pero muy bien. Bueno, y el cartel Chico Almodóvar, ¿es un halago o te cansa? Bueno, es una pregunta que se llevará para que, jo, todos los periodistas si no tienen algo que preguntar, por lo menos tenga lo de Almodóvar, ¿sabes? O sea, que me sigue coleando. Nada, esto es un poco de coño que te digo, ¿sabes? Claro, ¿no? Pero es verdad, se lleva la palma de oro, es decir, de preguntas imprescindibles, lo cual lo entiendo. Hace poco le preguntaban a Noriega, simplemente ni siquiera había currado con él, porque Noriega estuvo haciendo como un mes y me dio un casting para la mala educación, y todavía le siguen preguntando, ¿no? Es inevitable, ¿no? Está ahí, es la referencia más conocida que hay para la gente. Yo cuando voy por la calle, ahora, bueno, con lo de hospital, pues hay un poco... Es un tipo de hospital y tal, pero lo lógico es que sea el niño... Ahí está el pardillo, hospital central. Habrás de ponerte roja antes de terminar esta entrevista, ¿eh? Que sepan que antes me ha puesto roja y ya se acabó, no me voy a volver a poner roja. Estás en ello ya, ¿eh? O sea, esto del pardillo te ha costado mucho. Bueno, a lo que decía... Te estoy poniendo nervioso. Te debería pinchar a ti en vez de a mí, ¿sabes? Para que vieras lo roja que está, ¿sabes? No estoy roja ahora. Ah, no, no ni poco. Bueno, total, que la gente antes de eso, que es lógico, me conocen por el chaval del atropello, y es lo más normal, es lo que más se ha visto. Entonces, pues bueno, es positivo en cualquier caso, porque, bueno, te voy a conocer a los demás, ¿no? Y en su momento me vino muy bien. Pero tú que eres actor más vecino, ¿cómo se te dio por irte a una serie? Bueno, porque hay que tocarlo todo, ¿no? Y surgió un momento en el que descansaba del Dorian. Era en verano, me dijeron, ¿te apetece hacer siete o ocho capítulos en el hospital? Tenía coleguitas que trabajaban allí, Diana, Antonio, gente que estaban allí. Y dije, pues venga, voy a hacerlo, es pasta además, que me dura hasta el verano que viene. Y claro, pues luego te largan ya de la serie. Y lo hice, sí, luego a lo mejor vuelvo y tal, con algún cáncer, pero ya me voy. El parrillo con cáncer. De verdad que no la pinches a ella. Porque te estás ligando, te estás ligando a esa chica. Ya no me meto más contigo, te lo prometo. O sea, que tú no es la televisión, ¿no? No, no mucho, es así, no mucho. Si sabes eso, ya tienes que haber visto nada. Porque la vi dos días, la vi dos días. La vi dos días mucho, eh. La vi dos días, y ayer aparte estuvieron hablando de ti. ¿En dónde? Tres compañeros. ¿En dónde? En Crónicas. O sea, también ves Crónicas, guau. Vi un poco. Bueno, voy a seguir con esa entrevista porque este chico se está pasando. Yo veo los partidos de la noche de local ya, ¿sabes? Los de fútbol que pasan. ¿Sí? Pues hay que ver Televigo, que yo soy de Televigo, no de local, chaval. No te estás pasando. Bueno, es que ellos están mucho más bajos todavía. Bueno, cuéntanos, siempre que existes el actor o no. Mi padre es el que aparece ahí en el hombre ese. Sí, sí. Porque yo soy Eloy Arena Sazorín. Pues bueno, se dedicaba a esto y hice una primera colaboración con él cuando tenía cinco años. Siempre quería ser actor, pero no, he sido muy tímido. Muy tímido y hasta que no hice una serie con él y no entré en una escuela de arte dramático y todo eso, pues no me decidí a meterme a esto definitivamente. ¿Qué te ha enseñado tu padre Eloy Arenas? Pues a intentar no perder la calma, ¿no? Y tomármelo con bastante calma esta profesión, con bastante amor, con mucho trabajo, con esfuerzo, con insistencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un capullo. ¿Qué es lo mejor de tu profesión? Lo mejor, pues las entrevistas que me hacen en los pequeños sitios, ¿sabes? Con presentadoras maravillosas, ¿no? Eso se me lleva hasta... La posibilidad de no recupirme, sobre todo, que cada día es diferente, eso es sobre todo. ¿Y lo peor? Lo peor, las pequeñas entre... No, la... Aquí, bueno, café de tarde, aquí se acaba la entrevista. Yo me juego, no, ya que hay una entrevista, pero ya, ya por lo menos lo voy a intentar que monté esto que lo monte. Lo peor, no tener trabajo. Eso es lo peor, ¿no? Sí, porque te pasan las largas temporadas también a veces, ¿no? Quererte dedicar a esto y no poder hacerlo, ¿no? Eso es una putada, que es quizás lo más heavy que le puede pasar a un actor, es eso, ¿no? Tiene que estar poniendo copas o qué tal, o, ¿sabes? Que tú no pudieras estar haciendo esto y es lo que te apetece y te tengas que estar en otro sitio, ¿no? Eso creo que es lo más frustrante, porque luego, pues bueno, trabajar en tele o no trabajar, o en una... en pasacalles, en animación, lo que sea, tiene que ver con tu trabajo. Y eso se puede hacer, pero tener que hacer otra cosa que no es lo que tú quieres, eso es una putada. ¿Con qué te quedas? ¿Tiene televisión o teatro? Buah, me quedo... depende del momento, ¿no? Ahora estoy con el teatro encantado, ¿no? Moraría, pues eso, tener pasta para hacer la obra de teatro que así te gustaría producir a lo largo del año. Hacer una película, o un par de películas, ¿no? Que te den pasta y hacer una colaboración en una televisión para terminar de redondear, ¿no? Y luego tener tu programita de radio los sábados por la noche, ¿sabes? A las tres de la mañana, y ahí llegas con un canto en los dientes, ¿no? Bueno, sabes que las revistas de moda dicen que eres de los 25 hombres que mejor visten. ¿Te consideras metrosexual o no? Ahora que está tanto de moda. Son dos afirmaciones bastante erróneas. Yo, aparte que he visto como... y estoy bastante como en el culo. Lo que pasa es que para las entrevistas, para los estrenos y tal, pues sí. Tiro de un par de showrooms que hay en Madrid y, bueno, pues me he visto con trajes y tal. Y, bueno, pues como esas son las fotos que salen, pues dicen, coño, ¿viste? Claro, pero ya lo veis hoy, darle un plano de cómo viene vestido hoy. Este chiquillo, que nadie ve cómo le da la gana. Yo vengo... No, a mí no me digas nada. No come, no come, no pienso hacer nada. Yo tampoco voy a hacer ningún comentario con este chiquillo. Nada, nada, nada. Vaya, vaya. Y lo de metrosexual es de risa también, porque no... Es la moda de ahora. Yo soy... Que todo el mundo quiere ser metrosexual. Yo no quiero ser nada de eso, porque me da la risa, ¿no? Es una gilipollez, ¿no? Y me invento ahí de las revistas para consumir más productos de belleza y tal. Ni me repilo, ni me cuido mucho. No tengo la bandeja llena de cremas, ¿no? De mi baño. Leo las revistas, pero no sigo ningún tipo de tendencia. Y la verdad es que, bueno, historias que se montan estos, ¿no? Bueno, y además del Real Madrid, ¿qué hobbies tienes? Consumo mucho cine, ¿no? Mucho, muchísimo. Mucho DVD. Tengo un proyector en casa que me compré hace como un año. Entonces me hago ahí las así, desde apenas voy al cine ya, ¿no? Con las pelis en DVD, con los altavoces y reúno ya la banda, a los colegas. Y es donde me veo todo el cine. Y ya para acabar, aunque dicen que te da muy mala suerte, hablarnos de tus proyectos. No tengo. No, vamos, quiero decir que el proyecto más inmediato es este, el Dorian. Y durará hasta abril, por lo menos. Entonces no... Bueno, y luego volver con cáncer a la serie. Y luego volver con cáncer a la serie si la serie continúa así. A lo mejor vuelvo a hacer algún capítulo en el hospital, si les apetece. Si nos apetece. Y vamos, nada más que eso. Bueno, pues muchas gracias Eloy. Lo hemos conseguido, ¿eh? Lo hemos conseguido. Un par de esas, por favor. Se ha portado fatal, pero bueno. Claro. Gracias. Gracias.